Con la finalidad de impulsar el arte urbano y la participación de al menos 40 competidores de distintos estados de la República Mexicana, este sábado 3 y domingo 4 de febrero se llevará a cabo el concurso de breakdance denominado Vamos para la Playa. Cristóbal Julián Vargas Navarrete, organizador, invitó a todo el público a disfrutar de este encuentro. Pues es para impulsar el arte urbano del breaking aquí en Acapulco, ya que hace algunos años siempre hemos ido y estando en el mapa en cuestión de breaking, solo que años atrás ha venido disminuyendo, cada vez hay menos bailarines de breakdance aquí en Acapulco. Bueno, en el estado de Guerrero tenemos al B-Boy prácticamente ahorita, el mejor de México, su nombre es B-Boy Stimpy y es originario de aquí de Acapulco, de la ciudad de Renacimiento. El primer lugar tendrá un viaje todo pagado a un evento internacional de breakdance. Mandará el primer lugar a un evento internacional en la ciudad de Tijuana, se llama Sopitas Weekend, se hace el mes de noviembre, entonces el primer premio es un viaje pagado todo. El encuentro y registro de participantes será gratuito y se llevará a cabo en el bar conrazonsocial.g ubicado en calle Antón de Alaminos, del fraccionamiento Hornos Insurgentes, el mismo sábado 3 de febrero. Con imágenes de Edwin Zárate para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.